6 de la mañana, 31 minutos, vámonos a Medellín. Dos alcaldes del área metropolitana de esa ciudad le pidieron al gobierno nacional explicar a la ciudadanía que van los diálogos de paz con las estructuras armadas del Valle de Aburrá. Cristina Monsalve, ¿cuáles son las solicitudes específicas? Alejandra, pues son tres las solicitudes más especiales que le está haciendo el alcalde Federico Gutiérrez al presidente Gustavo Petro en el marco de la paz total. Dice que la primera es que sean transparentes y se cuente qué es lo que se está negociando. La segunda es que se incluyan a las víctimas. Y la tercera, que si existe un marco jurídico también se conozca y se sepa cuáles podrían ser las consecuencias de este proceso, especialmente del que se lleva a cabo con los cabecillas de las estructuras delincuenciales que están recluidos en la cárcel de Itagüí y que muchos de ellos fueron capturados en la administración anterior de Federico Gutiérrez. También a él se une el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien dice que quiere contribuir con ese proceso, pero ambos aseguran que más que decirle a los jóvenes que se les va a pagar por no delinquir es darle oportunidades a todos y que realmente se comprometan con la paz. Mi mensaje a quienes están allá, realmente quieren la paz, muy sencillo, dejen de asesinar, dejen de secuestrar, dejen de robar, dejen de extorsionar, dejen de desplazar gente y dejen de reclutar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Si realmente tiene esa voluntad de paz y el gobierno en sus competencias logra un acuerdo con estructuras criminales o un sometimiento, como alcalde yo me comprometo de acuerdo a mis competencias de que me encargo de los más de 6 mil jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales y me encargo de ellos personalmente para que tengan oportunidades reales y jamás en su vida vuelvan a delinquir. Nosotros somos hombres de seguridad, nuestra ciudad es una ciudad segura, somos unos convencidos de que la seguridad permite la transformación del territorio. Nos gustaría que si existen diálogos sean públicos para saber qué es lo que están hablando, qué están negociando, porque nosotros en Itagüí no vamos a ceder un centímetro de territorio para la delincuencia. Tiene que quedar claro, Itagüí no se dé un centímetro para la delincuencia de esta ciudad.